Este sábado 1 de septiembre también habrán cierres en la Ruta 2 a la altura de la Cangreja debido a las obras que se están haciendo para rehabilitar esta vía. Los horarios los recordamos, de 7 de la mañana y hasta las 10, de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde. Es importante aclarar a los conductores que después de que finalice cada uno de estos cierres, se estará habilitando totalmente el paso en ese tramo durante una hora. Para el próximo lunes 3 de septiembre se hará un único cierre de 3 horas a partir de las 6 de la mañana. Posteriormente la ruta estará con paso habilitado de forma normal. Se recomienda a los conductores tomar las previsiones del caso en función de la situación que ya describimos.